Saludos a todos bienvenido a Edition Pro Video Foto. Bienvenido al curso Domina Filmora 11. Empecemos. Primero vamos a crear una carpeta de organización. La vamos a llamar videos de segundo plano. Tenemos ya la carpeta de primeros planos. Creemos otra para el audio. Visualicemos el clip. El video empieza aquí seleccione con la tecla I el punto de entrada. Con la tecla O seleccione la salida. Ahora inserte el video en la linea de tiempo. Ya tenemos nuestro primero video. Si te gustó el video dale like. Suscríbete a mi canal eso me motiva. A traer más videos como este. Hasta el próximo video.